Y claro, este curso no estaría completo si no hablamos del circuito 3 y del circuito 4. Vamos a ver cómo metemos los cables de 6 en un enchufe, que a veces no es fácil. Y también vamos a ver el desdoblamiento del circuito C4. Y todo eso según el reglamento electrotécnico de baja tensión. Venga, ¡vamos para allá! Circuito C3 en una vivienda. Lo primero que tenemos que saber es para qué está destinado. Solamente se pueden poner dos enchufes en la vivienda con ese circuito. Y es que están destinados para la vitrocerámica, eléctrica y para el horno. ¿Vale? Importante, el diámetro o sección de cable será de 6 milímetros cuadrados. No vale el 2,5. ¿Vale? Entonces, traemos una línea como veis aquí, hasta donde queramos poner nuestro horno y cocina. Y de aquí podríamos sacar el segundo enchufe para alimentar los dos. Importante, no se puede utilizar un enchufe normal. No se puede utilizar un enchufe normal. Porque un enchufe normal aguanta solo 16 amperios. Y cuando nos obligan a poner una línea de 6, es porque tiene que aguantar hasta 25 amperios. Con lo cual, hay que comprar enchufes específicos que aguanten 25 amperios. Esto es lo que la gente no sabe. Llega la obra, se pone a poner enchufes, le voy a poner el del horno. Y claro, no entran los cables y al final le cortan pelillos, quitándole sección, peligro. ¿Vale? O sea, esto hay que preverlo con antelación y comprar enchufes que aguanten hasta 25 amperios. Y te voy a poner enlaces abajo para que puedas encontrarlo fácilmente. ¿Vale? De todos modos, si ponemos un enchufe, perfecto. ¿Vale? Hoy en día, la mayoría de hornos, los hornos actuales ya no consumen tanto como antes. Con lo cual, vienen con su clavija macho. Entonces aquí, pues, miramos un enchufe, hembra, y la clavija macho enchuza ahí, perfecto. Ahora, hay hornos que no vienen con la clavija macho. Lo que viene a lo mejor, la manguera, y salen los tres cables, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estos son los tres cables del horno. Bueno, pues, se podría coger la línea, los tres cables del horno se cintan juntos, y luego, como es una zona donde hay mucha grasa, generalmente se pone cintelante por encima. El empalme se hace con una regleta, ¿vale? E incluso, si utilizamos una regleta cerámica, sería mejor también, porque aquí hay mucha temperatura. Pero bueno, ¿qué más? Si el horno y la vitrocerámica no están juntos, a veces el horno está aquí y la vitrocerámica está encima, entonces es muy fácil, la línea llega hasta aquí y divide para los dos. Pero si no están juntos, porque a lo mejor el horno va en una columna o algo, entonces el empalme entre ellos, sería bueno hacerlo en una caja de empalmes, ¿vale? Que para eso está, ¿eh? Un detalle que no se me olvide es, hoy en día muchos hornos vienen con su clavija macho, y hay quien la corta para hacer el empalme, así como os he dicho, con una regleta o bornera, y luego lo encienda con cinta de delante. Esto yo no lo recomiendo en absoluto, porque ese horno va a perder la garantía, ¿vale? Así que si tiene su macho, yo pondría la base de enchufes de 25 amperios, y ahí enchufamos nuestro horno, ¿vale? Venga. Vale, ahora os enseño el enchufe que he comprado de 25 amperios, que va a sorprender a más de uno, sobre todo a nuestros amigos argentinos. Pero primero vamos a hablar del circuito 4, que en mi caso yo lo voy a poner a este lado, y lo quiero separar de este, igual que aquí hice uno de negro y uno de blanco para separar las líneas. Me va a quedar los cuatro circuitos de la vivienda totalmente separados, súper chulo. Circuito C4, ya hemos dicho, bueno, no sé si lo he dicho, lo digo ahora, es un circuito destinado para los electrodomésticos que tienen agua, generalmente la lavadora, lavavajillas y el termo. Todos estos electrodomésticos tienen agua, quizás tengan más peligro de lo normal. Entonces se hace una línea específica para ellos. La sección de cable que vamos a utilizar va a ser un poquito más pequeña que esta, 4 milímetros cuadrados, ¿vale? Del cuadro, una línea de 4 milímetros cuadrados, directo donde nosotros queremos poner esa línea, que en nuestro caso es este. Y va a ir protegido con un magneto térmico de 20 amperios. Pero la normativa aquí es flexible y dice, claro, cuando traes el cable de 4 milímetros para enchufar un enchufe, pasa mucho esto, que la gente no prevé y no compra un enchufe de 20 amperios, con antelación, y acaba poniendo un enchufe normal. Luego el enchufe se acaba quemando, produciendo incendios. Entonces la normativa, a mí me gusta, lo que ha propuesto es, puedes separar los 3 electrodomésticos, cada uno con su magneto térmico, bajando la sección de cable y el calibre de ese magneto térmico. En vez de poner un magneto térmico de 20 con cable de 4, te permite que hagas la instación de 2,5 milímetros, directamente desde el electrodoméstico hasta el cuadro. Y en el cuadro lo protegemos con una línea de 16, con una pía de 16. Esto de con qué lo protegemos y cómo lo hacemos, lo enseñaré más en detalle en el próximo vídeo, que hablaremos de todo el cuadro eléctrico. Ahora voy a pasar la línea de 4 directamente hasta aquí. Yo en mi caso solo voy a poner un enchufe, más que nada para que se vea la línea. Y marcamos las líneas y os enseño los enchufes que tengo de 20 y 25 amperios. Así que venga, vamos allá. Dos especificaciones. Si nuestras lavavajillas, termo, lavadora, están muy separados, bueno, el empalme entre ellos lo haremos en una caja de empalmes, evidentemente, ¿vale? Si decidimos ponerlo separado, pues nada, un magneto térmico de 16, una línea de 2,5 directamente al termo, otra línea de 2,5 directamente al lavavajillas, y así sucesivamente. Y luego el enchufe sería normal, de 16 amperios, ¿vale? Todo va acorde. Venga, venga, os enseño. Enchufe que aguanta hasta 20 amperios para mi línea de 4, y enchufe argentino que aguanta hasta 25 amperios, ¿eh? Otro día estoy hablando con un suscriptor de Argentina que me decía, no, no vas a conseguir un enchufe argentino. Bueno, oye, esto es medio medio argentino, ¿eh? Que hoy en día con Amazon se consigue todo. Venga, pues vamos a montar aquí nuestra línea de vitrocerámica y horno, y vamos a montar aquí la otra. Y marcamos las líneas y peinamos todo. Venga. Vale, en este caso ahí tenemos marcado incluso la línea a la izquierda, neutro a la derecha y tierra en medio, ¿eh? Bueno, pues metemos bien eso, que nos entre bien, ¿vale? Medimos lo que necesitamos, y que no sobresalga ningún pelillo, ¿eh? Súper importante. Neutro aquí a la derecha. Ya veis que el enchufe de 25 amperios, pues claro, tiene un agujero más grande para que entre el cable más grande. Si nos marca fase, neutro y tierra, lo he dicho un millón de veces, no me canso de repetirlo, da igual, la fase y el neutro se pueden invertir, no pasa nada. Estamos en España, corriente alterna, no pasa nada. Pero, si viene marcado, yo creo que no cuesta nada ponerlo donde le toca. Venga, un reabriete. Vale, y para adentro. Bueno, si eres argentino, un buen like, ¿eh? Vídeos aquí para todo el mundo, ¿eh? Venga, pues ya tendríamos aquí nuestros enchufes bien montados, cada uno separado, ¿eh? Los negros son de una línea, el gris es de otra, el internacional es de otra, y el blanco es de otra, ¿vale? Ya hemos peinado todos los cables, ahí están peinaditos, aquí también. Hemos cortado ya a la medida que quiero, va a hacer una curva aquí. Tenemos circuito C4, el tierra ya separado y marcado también, igual que C3, ¿vale? Ahora lo vamos a enchufar y lo probamos. Y ojo, no te vayas del vídeo, que ahora voy a decir una cosa súper importante. Sabéis que si pasamos de cinco líneas en un circuito, tenemos que poner un segundo diferencial. Pero aquí también. Venga, vamos a verlo. Venga, y ahora ya con todo esto hecho, pie arriba, aquí podemos comprobar si tenemos tensión o no. Subimos, si salta es que tenemos tensión, eso quiere decir que tenemos tensión. Solamente enchufar ahora mismo las dos líneas de los dos enchufes que hemos montado. He desenchufado todo el resto de la vivienda, porque no me caben tantos cables ahí en una pía, ¿vale? Y por otro lado tenemos el tester aquí diciéndonos 238 voltios en el primer enchufe. Vitrocerámica y horno de eléctrico, ¿vale? Vamos a ver el segundo, la segunda línea que hemos hecho para los electromésticos de agua, circuito C4 y también, ¿eh? 238 voltios. Bueno, pues esto sería todo. Solamente explicar algo súper importante. Voy a coger el reglamento electrotécnico de baja tensión y lo miro directamente. Aquí dice que si ponemos las tres líneas del circuito 4 separadas, hemos dicho cada una protegida con un magneto térmico de 16 amperios, cable de 2,5 y enchufes normales que aguantan hasta 16 amperios, si este es el caso, nos pasamos de las cinco líneas y pasamos a electrificación elevada. Pero no, el reglamento dice que esto no equivale a pasar al grado de electrificación elevado, con lo cual no hace falta poner un interruptor diferencial más. Y si alguien no sabe de qué estoy hablando, no te preocupes, porque en el próximo vídeo hablamos de todo lo que tiene que ver con el cuadro. Volveré a repetir este dato que acabo de dar ahora, que es muy interesante, y ahora te dejo un problema relacionado con lo que hemos montado de las líneas de enchufes y me pones abajo en comentarios tu solución, ¿vale? Suscríbete si aún no lo has hecho, dale al like y nos vemos en el próximo vídeo. En la siguiente cocina se puede ver como todos los enchufes son de 16 amperios. ¿Es correcto? A. Es correcto. B. No. El horno tiene que ser de 20 amperios y el termo de 25. C. No. Mínimo el horno tiene que ser de 25 amperios. B. No. Gracias por ver el video.